¿Usted lo que te dedica? ¿A lo que va saliendo? O sea, nada. Estoy pensando en buscarme curro de algo, no sé, de comerciar a pasar costo, algo serio. Puedo currar hasta que pueda cobrar el paro. Aparte de las de Pamela Anderson. Bueno, eso. ¿Cuántas te has visto en tu vida? ¿Por qué no vas tú? Que a mi hora llevas de culo. ¿Qué sabrás tú con los chicas que debes? Pues más de lo que se prende en este banco, pringao. Que tenéis menos sexo en el catálogo de Ikea. Bueno, pues cuando nos volvemos a ver. ¿Ya me estás viendo? No, sin culpa. Tú, gilipollas, ven para acá. ¿Qué te lo has dado a un toque? Sí, que te parece una cosita. Te he traído un litro y una palmera. ¿Cómo que yo me voy a traer la palmera si yo me voy a traer la palmera solo bajo? Si te digo lo que te he entendido, ni te lo imagino. ¿Y fue qué, capullo? Huele que te caga. Sí, eso. Que te caga. ¿Tú no tendrás por ahí otra amiga con otra hermana, no? ¿Tú qué te crees, capullo? Que yo vendo ganado. ¿Para qué estás viendo? Una peli así, tipo revolta. ¿Pero si es de roco, papa? Revolta, estalón, roco. ¿Qué hace? Nada, ¿y tú? Nada, también. ¿Qué? Si tu vieja nos paga el autobús y nos prepara unos bocatas, tú le dices que vamos contigo y le pegamos un repaso a la casa que se va a cagar. Porque los bocatas, esos se los van a preparar sus puñeteras madres. ¿Y cuánto te lo encuentras? ¿Soy de mega tres hostias? ¿A que sí? Si te pica algo mientras no sean los bocos, yo te rasco, es mi colega. ¡Ah! Las mejores pelis son las de los italianos. Sí, señor, las de hombres. ¡Grandi! Sí, sí, sí.